Hola a todos, soy Aarón Moreno, podcaster, ilustrador, gamer y freak en general, y estáis escuchando el podcast del Cornetín de Gondor. Bueno, hoy tenemos un programa, digamos, especial, porque vamos a hacer recomendaciones sobre manga, y os voy a presentar a nuestros colaboradores de hoy. En primer lugar, tenemos aquí a Javi, el padre fundador. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Hace mucho tiempo que no te teníamos entre nosotros? Hace mucho tiempo, la verdad que la vida no me permite pasarme tanto como me gustaría por aquí, pero bueno, hoy aprovechando la ocasión que vamos a hablar de manga, que es una afición que me gusta mucho, pues bueno, he aprovechado, y vamos a recomendar algunas series. Perfecto, perfecto, pues estamos encantados de tenerte aquí, y también está con nosotros otro habitual, que es Karim, Chemical, Chemical, Papa Cavernícola, ¿cómo quieres que te Karim? Hola, y encantado otra vez de estar aquí, de nuevo, siempre es un placer. Bienvenido a ti también, el hombre de los mil nombres, y este capítulo va dedicado a que le vamos a enseñar, le vamos a hacer propuestas de cómic japonés, a nuestro queridísimo redactor jefe K, Especial K. Saluda. Hola, ¿qué tal? Es decir, este programa es una encerrona, porque dicen que yo no sé nada de manga, y voy a demostrar que tengo mis pequeños conocimientos. Pero muy pequeños, ¿no? Muy pequeños, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, vamos a empezar señalando los tipos de cómic japonés, de manga que hay. Dependiendo de la audiencia, sabemos que existe, bueno, el que conoce todo el mundo, que es el shonen, que es el cómic dedicado al público adolescente masculino, que básicamente, ¿bola de dragón? ¿Le suena a alguien? Sí, sí. Luego tenemos, subiendo un poco de categoría para los chavales de ya de 18 años, tenemos el shonen, que son esos cómics de contenido más adulto, con tramas más elaboradas, con gente muy lista. Qué sinvergüenza eres. Perdón, perdón, no he dicho nada. Luego tenemos para nuestro público femenino adolescente, el shouho, que no debemos confundir con la temática romántica. Hablamos de que el cómic japonés es una audiencia a la que está dedicado el cómic, entonces el shouho puede ser femenino, puede ser de ciencia ficción, puede ser un drama, puede ser de cualquier cosa. Y subiendo también la escala, igual que pasa con el shonen y el shonen, tenemos el hoshé, que ya es para mujeres jóvenes, con tramas más adultas, seguramente sean muchos tramotes, y ahora es cuando empiezo a atacar mi mujer, seguramente, por decir estas cosas. Y por último, la última categoría que he puesto, diríamos que es el kodomo, que son el público más infantil. Pero, pero, aparte de esto, por audiencia también se puede diferenciar por temática. Y esto se lo voy a dejar a Javi, que nos lo va a explicar muy bien. Bueno, pues sí, pues como bien dices, aparte de lo que has comentado del shonen, shonen y demás, tenemos, por ejemplo, los spokon, que son los deportivos, como Oliver y Benji, Bola de Dan, aquí marcamos la edad que tenemos. ¡Qué bonito! Y, bueno, pues básicamente cualquier manga en el que hay como centro el deporte. Una pelota. Bueno, bueno, no, porque también hay de coches. Yo veía hace mucho tiempo uno que era de atletismo, o sea, flipa. Claro. Y hay uno de toreo, ahí también lo dejo. No sé si entraría en el spokon, pero hay uno de toreo. También tenemos la Majo Shoho, que son las Magical Girls, como podría ser Sailor Moon, Puni Puni Poemi, creo que también eran de este tipo. Estamos marcando nuestra edad, eh. Me pierdo, me pierdo un poco, sí. Luego también tenemos Neketsu, que parece ser que es sangre y acción ahí a Mansalva. Como puede ser Dragon Ball, One Peach. Bueno, estos son los típicos shonen, ¿no? Los típicos shonen, sí. Que puede haber más o menos sangre, porque en Bola de Dragon, por ejemplo, tampoco se veía mucha sangre. Ostras, pero en Bola de Dragon estaban sangrando cada dos por tres. Mira, cada vez que atravesaban a Goku, vuelve a hacer un hueco en el pecho. Bueno, y el Maestro Tortuga también sangraba mucho por la nariz. Ah, y verdad. Eso sí, mira, ahí sí. Yo creo que sangraba más el Maestro Tortuga por la nariz que cuando atravesaban a Goku. También tenemos, para seguir, Yuri, que sería una especie de, bueno, no sé si llamar los ojos, al final son relaciones entre chica y chica, y el yaoi con chico con chico. O sea, al final son relaciones homosexuales que dependiendo de si los patrones son chicas o chicos, pues se denominan de una manera o de otra. Todo muy romántico. Otro es el harem, que es, pues, todo muy romántico, que es un chico normalmente un poco pardillo, que tiene 60.000 chicas alrededor. Los mechas, que son de robots, como... Ah, y Evangelion. Evangelion. Yo creo que es una de las más... ¿Mazinger Z? Mazinger Z también, claro. Otras, ahí estás de la tócalo. También tenemos Lechi, que son, pues, como un humor así un poco picantón. Se va un poco más hacia el erotismo, donde los escotes y los culos aparecen así como de la nada. Eh, hentai, que hentai es, al final, pues, porno, básicamente. Siempre, siempre censurado, porque es una cosa que tienen los japoneses, que pueden hacer mucho porno, tienen una industria muy grande, pero siempre está censurado. Y porno muy raro. Y luego hay uno que comentaré un poquito más adelante, que es Heroguro. Ay, tío, siempre te vas por esos lados. Que es un poco como el hentai, pero raro, más gore, todo muy grotesco, o sea, incluso desagradable, o sea, no es... Dime, dime. La definición es hentai raro. Hombre... Hentai en que se comen a gente. Realmente, o sea, sería como un erotismo grotesco. O sea, puede haber sexo o puede que no, pero que sea gente desnuda que se la tortura o cosas así. Vamos, lo que viene siendo un sábado por la noche. Por favor. Pero bueno, es un poco raro. Este género, la verdad, que no es para todos los públicos y puede ser bastante desagradable, según qué cosas. A la par que es fascinante. Como este programa va destinado a que yo lea manga, creo que ya tenemos una temática que creo que voy a eliminar por completo. Bueno, bueno, bueno. No digas que no, que lo mismo luego te gusta. Bueno, y como tú has dicho, esto va de hacerte recomendaciones, K. Entonces, creo que vamos a empezar ya con una primera ronda, si te parece bien. Sí, sí, sí. ¿Estás preparado? Estoy preparado, es decir, y voy a ser muy crítico con vosotros. Es decir, más vale que sean buenas. Son buenísimas todas aquí, chicos. Ni una mala, ni una mala. Bueno, ya ves. Esto es crema lo que hemos traído. Os tengo mucho miedo, venga. O sea, otra cosa es conociéndote a ti que te guste. Ah, vale. Eso va a estar más difícil. La culpa va a ser mía. Claro. Bueno, pues voy a empezar yo con un manga shonen. Ah, no, espérate. Que One Punch ya te lo recomendé en lo mejor del año pasado y no vamos a estar aquí repitiéndonos. Así que te voy a recomendar algo no tan de humor, pero sí que también va por el río de superhéroes. Que como sabemos que te gustan los superhéroes, pues oye, vamos a empezar un poquito por tu terreno. Y se llama My Hero Academia. ¿Te suena? No. ¿No? Bueno. No, pero tengo que confesar que he visto muchos cosplays y creo que Instagram y Twitter están plagados de estos personajes. Pues es muy probable, es muy probable, o sea que es un manga de Kohei Horikoshi. Mira, de verdad, yo no sé por qué me intento aprender los nombres de esta gente. Y el dibujo es de Hirofumi Neda. Toma ya, ahí es nada. Y es lo que llamamos, lo que diríamos que es un shonen neketsu. O sea, es dedicado al público adolescente y esto es acción pura y dura. O sea, entonces la historia trata sobre Deku que vive en un mundo en el que casi todo el mundo tiene poderes. Casi todo el mundo o es un héroe o es un villano. Y Deku admira mucho a un gran superhéroe que es el que, digamos, mueve toda la positividad que hay en el mundo que es All Might. Y resulta que el pobre Deku tiene un problema y es que él no tiene poderes. ¡Oh! ¡Qué fatalidad! Pero dando un giro loco de acontecimientos, Deku, de alguna manera, que no voy a spoilear, consigue su propio poder y se mete en una academia. Vaya, el título no nos dejaba muchas dudas. Se mete en una academia de héroes. Entonces, la historia trata de cómo él se esfuerza por este mundo competitivo para ser el mejor héroe porque admira tanto a All Might que quiere ser igual que él. Entonces, es una historia que seguramente te gustaría. Sí, sí, sí. De hecho, creo que incluso el comienzo occidental ya lo ha tratado. Lo tratado creo que con la iniciativa. Una pregunta. Deku, ¿es un Robin cualquiera o tiene poderes poderes? ¿Me explico? Sí, sí, efectivamente, tiene poderes. Tiene poderes. Aquí, ya te digo, la gente es gente con poderes. No es gente con mucho dinero. De hecho, trata de que los héroes trabajan por dinero. Entonces, tienen sus propias agencias de héroes, trabajan de ello. Bueno. O sea, tú tranquilo, que todo el mundo tiene su propio poder. Cada uno más raro que otro. Piensa que es una serie en la que digamos que es una clase entera de una academia y cada uno de los personajes tiene su propio poder. y su propia historia detrás. En plan, bueno, es un Naruto cualquiera. Pero una pregunta. Porque esta serie la conozco de oídas, pero tampoco sé mucho de ella. ¿Los poderes que dices que tiene cada uno tiene un poder extraño? ¿A qué nos referimos con extraño? Bueno, pues a ver. Hay una chica que se saca del cuerpo objetos. Anda. Que ella fabrica desde el interior de su cuerpo. Por ejemplo. O hay una chica que tiene... Eso no... Tiene, ¿cómo se llama? Los jacks de los auriculares que le cuelgan de las orejas. En realidad son sus lóbulos. Y ella puede conectarlo a objetos y generar ondas. O sea, son poderes muy normales. Pero son poderes muy chorras realmente. Sí y no. Porque en realidad el autor lo que trata es con esos poderes tan chorras, tan raros, darle una utilidad. Y eso es en lo que se esfuerzan los personajes. Hay unos, los típicos que tienen superfuerza, unos que son piroquinéticos, otros que generan hielo. Y el poder del protagonista viene con una especie de espada de Damocles. El chico tiene un poder inmenso, pero su cuerpo no lo aguanta. Entonces, con dar una leche, se parten los huesos. O sea que, ¿sabes? Todo tiene su... El grupo es un poquito de outsider, ¿no? Es decir, de este grupo de pringaetes carismáticos. Sí, y además, pues está lo típico. Hay una rivalidad entre dos personajes, Naruto y Sasuke, que se confrontan mucho. Uno es muy impulsivo, el otro es más parado, más cerebral. Entonces, tiene esa dinámica que también mola mucho entre los personajes. Luego está lo típico, hay una chica de por medio. Lo bueno que tiene también es que no se para demasiado en el tema del romance. Va más a la chicha. Y a demostrar lo duro que es para estos chavales empezar su vida como héroes. Con sus poderes chorras. Bueno, vale. Yo esto me lo apunto. De momento me ha gustado. ¿Cuántos tomos es esto? Pues está abierta. Por ahora aquí en España, espérate que me acerco a la estantería. Son 17. No, 18. Acaba de salir 18. Esta es actual. Sí, yo la he escuchado bastante. Sí. Vale. Sigue. Al día que estamos grabando hoy, sigue en adelante. Vale. Pues me mola. Me mola. Bien, bien. Bueno, pues ahora va a venir la recomendación de Javi. A ver qué nos traes. Pues yo te traigo otro sonen que es Detective Conan. Detective Conan, antes de que preguntes, es la serie más longeva de España en cuanto a manga. Perdón, perdón, un segundo. Más que One Piece. Más que One Piece. A día de hoy, más que One Piece. Ostras. Lleva 90 y... Bueno, es que claro, como tuvo bastantes ediciones y tal, pero One Piece yo creo que editado va por el 80 y pico. Y uniendo las varias colecciones que hay, varias numeraciones, pero toda la misma colección, está por el 90. 90, 92. Está Detective Conan. Entonces, a día de hoy es la más larga. Vamos, que necesitas una casa nueva solo para meter los tomos. Efectivamente. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata? Es una serie, como su nombre indica, los japoneses ya estamos viendo que no le dan media vuelta a los nombres, es un detective. Un detective tipo Sherlock Holmes o Colombo o Hércules Poirot, de ese rollo. Un adolescente, un estudiante que tiene 17, 18 años y es muy bueno, deduciendo, de hecho ayuda a la policía y demás. Pero, en un momento dado, hay una organización... Es que esto me lo tengo que recordar porque luego esto se... Hay una organización... Son los problemas del directo, no pasa nada. Son los problemas del directo. Hay una organización que le inyecta un... Los hombres de negro. Los hombres de negro. Le inyectan un veneno experimental que le tendría que haber matado en principio, pero resulta que tiene un efecto secundario que le hace volver y convertirse su cuerpo en un niño de 6 años. Pero con la inteligencia que él tenía con 17 y es muy listo. Entonces, a partir de ahí, empieza a vivir con una compañera de clase que era su novia o algo así, como una especie de pareja. ¿Pero entonces ahora esto es un ecchi o qué? No, eso está ahí, siempre está ahí un poco, pero es muy de sorlayo. Empieza a vivir ahí con esa y el padre de esta chica es un detective privado. Entonces, en cada capítulo aparecen casos de asesinatos y suicidios y demás que, por lo que sea, Conan los resuelve. Siempre los resuelve. Cada capítulo son dos o tres capítulos de una historia que es un asesinato. Los asesinatos son bastante adultos, digamos. O sea, no son cosas tontas. Es un tío que apuñala a tal y a otro se le ve con el cuchillo clavado como... Y tiene todo... O sea, están muy bien construidas las historias. O sea, no son fantasiosas. Siempre se va un poco a la realidad, ¿no? De una habitación cerrada. Digamos que es un manual del asesinato. Efectivamente, ahí puedes sacar infinidad de ideas. Ya ves, en 90 tomos tienes infinidad de ideas para sacarlas. Básicamente, si te gustan las series de detectives, esta sería tu serie, sin ninguna duda. Porque son casos aislados. Y como fondo tiene la trama de los hombres de negro. Que van buscando a Shinichi. Shinichi intenta... Bueno, Shinichi y Conan. Claro, Conan es cuando es pequeño. Shinichi es cuando es adulto. Van buscando dónde está Shinichi para matarle. Para saber que está vivo. Conan intenta encontrar a los hombres de negro. Esa trama es la que une todos los casos. Pero realmente es el grueso y lo que te tiene que gustar es los casos de detectives. Ya te digo, al más puro estilo Colombo o Sherlock Holmes. Y una pregunta. Es decir, la gente que está alrededor de Shinichi Conan, ¿sabe lo que le ha pasado? ¿O creen que es un niño que es muy listo? Y ya está. Pues hay de todo. Por ejemplo, el profesor Agasse, que es un vecino suyo, inventor. Que es el que le inventa un montón de cosas. Del tipo de insignias para poder hablar. Una pajarita que modula la voz para que él pueda dormir a otros personajes. Y habla con su voz. Y así parece que no es un niño de ocho años el que esclarece el caso. Entonces hay gente que sí. Luego hay otro detective que también lo conoce. Una niña que aparece en tomos posteriores que también lo conoce. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. Por ejemplo, Ran no sabe que Conan es Shinichi. Entonces eso también causa muchos momentos de que Ran habla de Shinichi. Está Conan delante. Cosas así. Un poco de historia romántica. Y va a decir tensión sexual. Pero claro, no llega a tensión sexual. Porque es todo más romántica. De, ay, ¿dónde está la Shinichi que no me llama? Entonces, bueno. Jugar un poco. Y está ella. O sea, quiero decir. Podría decirse que si la historia la contara a ella sería mi novio prepover o algo así. Bueno, es que claro, no lo sabe. No lo sabe. Ostras, es que han convertido a su novio. Le han convertido en un niño. Es una frutada. Entonces, hay momentos en los que Ran, que es la chica, pues está delante de un niño. Y dice, bueno, pues yo qué sé. Pues me cambio de ropa aquí delante. O entro al baño. Y claro, pues imagínate como situación japonesa. Pues sangre por la nariz. ¡Bravo! Es lo que pasa un poco. Pero si lo tiene todo. Como pasaba en Ranma con Pechan. Cuando Akane decía, vente a bañarte Pechan. Y claro, decía, soy Ryoga. Y es ese tema. O sea, es todo como... Si te gustan los detectives, es una serie que le deberías echar. Problema, que son mil y pico tomos. Y por ahora no hay visos de que vaya a acabar. ¿Mil y pico tomos? No, mil y pico tomos. No, me he pasado. Ahí como nos... En Japón están cerca del 100. Yo creo que están por el 97 o 98. Y aquí iremos por el 90 o 92 aproximadamente. Vale, vale. Pues la verdad que sí que me gustan las series policiacas y detectives. Yo también me la apunto. Este también me ha gustado. Venga, vamos bien, vamos bien. Ya hemos dicho dos veces. Pero, K, tengo entendido que tú también querías hacerte una autorrecomendación o algo parecido. Hombre, una autorrecomendación no. Porque a mí ya me ha gustado. Me gustaría saber si lo que yo he leído os puede gustar a vosotros. Yo he leído muy poco manga, ¿vale? Y siempre ha sido recomendado por algún motivo histórico o porque es muy, muy, muy buen manga. Y el primero que os voy a recomendar es El Lobo Solitario y su Cachorro, ¿vale? En japonés se llama Kozure Okami, ¿vale? Son 28 tomos. Y los autores son Kazue Kojike y Gosei Kojima. Kazuo es el encargado del guión y Kojima es el encargado del dibujo. La historia cuenta la venganza llevada por Ito Okami, que al principio de la serie es el verdugo del Shogun. Y como un clan enemigo le tiende una emboscada, no una emboscada, le tiende una trampa y hace pensar al resto de Japón que él es un traidor al Shogun. Entonces empieza el camino del infierno, como lo llama él, junto con su hijo Daigoro, para vengarse de la afrenta que han hecho sobre todo a su familia. ¿Por qué me ha gustado? Porque recorre todo lo que es el Japón feudal, todo el japonrón de la Tokugawa y en cada tomo va mostrando curiosidades de Japón, te va contando anécdotas, te va contando tradiciones o por qué es un festival. Hay un par de tomos que me gustan bastante, que es en el que Ito Okami casi no es protagonista, pero sale y te cuenta la historia de los Yakuza, de cómo tienen un saludo especial y hay un Yakuza de muy bajo nivel que lo está ensayando para cuando sea jefe. Y unos Yakuza de más alto nivel, claro, cuando le ven hacer ese saludo, se postran ante él y el lío acaba con él muerto, prácticamente. Como todas las buenas historias. Hombre, este manga se lo he dejado a varios compañeros del trabajo y todos me han dicho lo mismo, que parece que Ito Okami fue una plaga que asoló Japón en aquella época. Porque, claro, es decir, se carga clanes y familias enteras. Cosas curiosas de este manga. Lo primero, en Kill Bill 2, la hija se va a la cama y dice que se va a ver una película que se llama El asesino Shogun. Esa película está basada en el estudio del lobo suelito de su cachorro. Los amantes de Final Fantasy, en el número 10, aparece un personaje llamado Jojimbo, que puede ser usado para atacar a otros jugadores. Pues el perro de Jojimbo se llama Daigoro, que es una clara seña de que es la referencia al manga que estamos recomendando aquí. Usagi Jojimbo, que creo que te gusta a ti, Aaron, ¿no? ¿O me equivoco? Te equivocas. Yo nunca he hecho referencia. No, 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 es que sé que alguien me lo ha recomendado muchas veces y no sé quién es y ya me voy preguntando a toda la gente. Por favor, por favor, esa persona que le ha recomendado acá esta serie, por favor, que se ponga en contacto con nosotros. Y que comente. Y pues en Usagi Jojimbo hay un personaje que se llama Cabra Solitaria y Niño, otra referencia a este manga. Y bueno, en Samurai Champloo hay referencias, creo que en el episodio 22, más o menos. Pero bueno, este tío ha hecho los deberes. Claro, digo. Vale, en el episodio 22, nada más, es que Samurai Champloo es una serie que me gusta mucho. Que hay un meteorito, porque es una serie muy loca, y se aparece ahí a la lejanía y aparece Daigoro hablando con su padre y dice, mira, una seta. Y bueno, es decir, influenció a gente como Frank Miller, que en las versiones americanas y europeas hizo las portadas. Lo recomiendo muchísimo. A mí es uno de los mangas que más me ha gustado. Eso sí, es un manga del 1970, aunque en España no se ha empezado a publicar hasta el 2003. Bueno, no normal. Ahora están editando la secuela, ¿no? ¿Una secuela o una precuela? ¿Del Lobo Solitario? No, hay una secuela. Hay una secuela además que me estoy comprando manga moderno, ¿eh? Porque sigue en activo todavía, ¿eh? Cuidadito conmigo. Que se llama El nuevo Lobo Sitorio Kusukachorro, que lo mejor creo que está dibujado por el mismo autor, por Gosei Kojima. Tendría que confirmarlo, ¿eh? No estoy muy seguro. Y parte desde el final final del tomo 28 del Lobo Sitorio Kusukachorro. Y es lo mismo, es precioso y si te gusta el Japón feudal lo disfrutarás a tope. Y si te gusta la gente muriendo a Mansalva también. Pero a palas, ¿eh? A palas. Es decir, tú dices, ¿ves estos hombres del clan? Sí, pues van a morir. Bueno, bueno, pues ahora vamos a empezar con la recomendación del hombre de los mil nombres. Bueno, pues yo traigo para probar un Sonnen y un Spokon, que hemos dicho que es un manga de temática deportiva. Y nada tiene que ver con Oliver y Betty, cosas así, por ejemplo, que ellos son la bomba, ¿no? Son súper chavales. Esto es todo lo contrario. Nos encontramos con la historia de Hanamichi Sakuragi, que es un macarra, un gamberro que llega al instituto con 15 años en el Instituto Sohoku, ¿no? Y el tío es famoso por ostentar el récord de tener 50 rechazos amorosos en su corta historia. Pero, oye, aquí se publicó con otro nombre, ¿no? Chicho Terremoto. Sí. Chicho todavía era mejor que este, yo creo. Porque este es... O sea, te digo, este odia el deporte, es un macarra. Y, de hecho, cuando entra al instituto, tiene ahí una movida y el entrenador del equipo de lucha le quiere reclutar para su equipo, ¿no? Y él, pues, conoce a una chica que es una apasionada del baloncesto y dice, pues me voy a apuntar a baloncesto solo para ligar. Hombre, es la razón por la que me apunté yo también al equipo de baloncesto, ¿no? Claro, eso es así. Aparte de para aprender a hacer un mate y ya está. Ah, ¿me estás diciendo que es un manga basado en la vida de Aarón? Aarón, pero en peligro. Efectivamente, yo también iba con ese tupé que lleva el protagonista. Es un gran extractivo el pelo, porque todo el mundo se ríe de él cuando le ve con ese pelo y tal. Y, bueno, al final es una comedia, es muy graciosa y el tío muy, así, muy egolatrano. Y él ya se ha apuntado a los textos sin tener ni idea y reta al primero que ve por ahí, que es una máquina. Y, claro, no sabe ni una regla. Hacen un... Hace paso. Se lo juegan ahí a diez puntos y él coge la pelota de medio capo, se va corriendo sin botar, a intentar hacer un mate. Y, claro, el entrenador... Bueno, luego entra en el equipo, el entrenador le va enseñando, pero siempre le tiene hasta que aprenda. Y él, topicao. Entonces, ¿qué hace el entrenador? Le dice que él es el arma secreta, que por eso no le saca. Que eso le saca el... Y entonces él se flipa más. Y está, vamos... ¡Qué pringao! Es muy divertida y, bueno, es un manga que ya se acabó en su día. Es de los años noventa y aquí salió por Ibrea. Y son treinta y un tomos, aunque hay una reedición más moderna, que creo que son veinticuatro tomos. Son un poco más grandes y nada más. Básicamente es una historia de autosuperación. Y de tupés. Sí, sí, del tupé interesante que tiene, el pelirrojo. Un jamón es pelirrojo. Ostras, ahora que lo has dicho, me recuerda mucho al de Jojo Esbizar. Sí, es verdad. Luego se rapa la cabeza más adelante. Ah, bueno. ¿Y los partidos, Karim? Los partidos vienen... ¿Son técnicas fantásticas o es de corte más realista? No, no, es realista. Hombre, se flipan un poquito, ¿sabes? Para tener quince años y tal. Sí, pero no tiene tiro de no sé qué, que rompe la cara. No, eso no. No. Nada, nada. De hecho hay mucho, sobre todo en el propio equipo, en el Sohoku, hay mucho pique porque entra uno que es del que está enamorada la chica que Sakuragi quiere conquistar, ¿no? Y entonces él nunca le pasa el balón a ese. Dice yo, a ti no te va a pasar solo para que ella no te mira a ti. Y flipadas de cosas esas, de tiros súper mágicos y tal, eso no hay nada. Es todo basado más o menos en la realidad. Bien, bien, bien. Oye, pues ¿te ha gustado, Kar? A ver, me ha gustado porque los pringahetes siempre tienen un lugar en mi corazón. Pero es que en esta primera ronda tengo que desechar a... Tengo que desechar uno. Pero es que yo sabía que tú no lo ibas a coger porque tú no eres un tío que le guste reírse leyendo. Tú prefieres más historias ahí de sangre y a hostias y tal. No sé por qué dices eso, vamos. Porque has elegido dos de cuatro son de eso. No, pero imagino que a mí también es muy pringahete y todavía no he elegido. Es decir, en esta ya tengo los tres que me habéis ofrecido y voy a descartar uno. El tuyo. No, pero el mío no cuenta. Lo que voy a descartar de momento... Pero ¿por qué tienes que descartar cuando puedes tenerlo todo? Claro. Porque hay más propuestas. Si esta la tengo yo entera, aquí te la puedo dejar. ¿Cuándo? Mira, pues entonces vamos a descartar... Vaya. Pues no sabes lo que te pierdes. No sé lo que te pierdes. No. A ver. ¿Y ha perdido el apartamento en Torrevieja? A ver, de esta primera sección descarto de Steve Conan porque todavía está pendiente de tal y de números y son 100 típicos números. Magiro Academy podría pasar lo mismo, pero es que ese rollo de perdedores y superhéroes... Tengo que pedir perdón porque tengo el número 15 aquí en mi mano ahora mismo y es el último. Que antes creo que he dicho el 18 y es el 15. Yo tengo que corregir una cosa que he dicho antes del Lobo Solitario, que la nueva edición del Lobo Solitario, el que repite es Kazue Kohike, es decir, el guión. Así que es un punto negativo para mí. De momento me quedo con Magiro Academy y Slanduk. Vaya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda ronda de recomendaciones. Pues voy a empezar de nuevo yo y en este caso voy a hablar de un clasicazo, que es Akira. Oh, yeah. Que la conocerás por la película, ¿vale? Sí, sí. Pero el cómic es mucho, mucho mejor. Vamos, te lo digo yo. Y más que nada porque el cómic continúa mucho más la historia de dónde va la película. De hecho, a la película le dan un final porque tenían que dárselo, pero la historia no terminaba ahí y tiene más chicha. Para los que no lo sepáis, que ya os vale, ¿vale? La historia de Akira ocurre... Un momento, ¿ocurre en el 2019? Sí, ocurre en Neo Tokyo en el 2019. Qué casualidad, estamos hablando en el 2019 de esta serie. Y son un grupo de motoristas, entre ellos están Kaneda y Tetsuo, que son superamigos, y que se ven envueltos en una trama truculenta de niños viejovenes con superpoderes y con el ejército detrás de ellos. No voy a desvelar mucho más para aquellos que, herejes, no hayáis visto ni la película ni el cómic. ¿Cómo yo? Pero ya os digo que el cómic merece... Perdón. Me estoy esperando... Me estoy esperando a... Te estás esperando a la película. Ya está esta. A la película de laación real. No, me estoy esperando a la nueva edición que saca Norma ahora en abril. Saca una nueva edición. Entonces, para mí. ¿Y cuál es? ¿Es una edición otra vez coloreada o es en blanco y negro? Yo creo que es en blanco y negro, porque según anunciaron, la verdad que lo anunciaron en el Salón del Manga, no este paso del 2018, sino en el 2017, que iban a sacar una edición igual a la original. Entonces yo entiendo que será en blanco y negro. Pero no sé ni cuántos tomos y si seguirán los seis tomos que hay a día de hoy o serán más, menos, el tamaño. Ahí se desconoce. Yo tengo la edición semi-viejuna, que es la de los seis tomos en blanco y negro. Porque hubo una que era así más pequeñito, por aquellos tiempos en los que hacían los tomos cortos. ¿Os acordáis de Bola de Dragón? Que eran así tomos en plan comic book. Sí. La tengo, la tengo. De aquí la tengo la tocha de color, creo que es. De seis tomos también. Ah, muy bien, muy bien. Hombre, pero un momento, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 que me llevan por delante mi mujer. Está huyendo, está huyendo. Y se lleva un cómic, el cómic de David Slime, del que no nos va a poder hablar porque se ha chantado. Dile que se ponga el micrófono un poco. Ha salido corriendo, ha salido corriendo. Nos tiene miedo. El sector femenino nos tiene miedo. Perdona, perdona el inciso. ¿Tú has visto la película? He visto la película. ¿Y el cómic te lo has leído? El cómic lo he ojeado. Lo he visto en una estantería. Es un principio. Porque es que estaba en la biblioteca, estaba en la biblioteca de Getafe y siempre estaba esperando que llegara el número uno. Bueno, quería leer y me lo digo, vas a empezar por el número uno, ¿no? Y el problema es que el número uno estaba en restauración y nunca fue restaurado. Con lo cual nunca pude empezar a leer a Akira. Bueno, pues nunca es tarde para empezar y te lo recomiendo porque es una joyita. Está muy bien. A partir de lo que ocurre en la película sigue otra trama más o menos posapocalíptica muy chula. Está muy, muy, muy recomendable. Tengo una pregunta. Akira, ¿es de esos TVOs que siempre están en publicación? Yo creo que lleva tiempo sin sacar edición. Por eso me he sorprendido cuando ha dicho Javi que iba a sacar una nueva ahora en abril. Bueno, no hace mucho. Bueno, no hace mucho. A lo mejor hace cuatro años o así sacaron una edición especial, 20 aniversario, que venía en un cofre, valía 120 euros y eran los mismos tomos que había. No es el 30 aniversario ahora. Ah, pues sería el 30, a lo mejor era el 30. No sé cuándo, no sé si era el, yo creo que era el 20 aniversario, ¿no? No lo sé. Entonces a lo mejor era hace 10. No, no hace tanto. Bueno, no sé, hicieron una edición. Pero yo creo que sí que es una serie que siempre está disponible. Era por curiosidad, porque sí es cierto que la he visto varias veces en tiendas y tal. Nunca me he animado a comprarla y creo que a lo mejor debería. A ver, ¿cuál es la siguiente recomendación? Pues va a venir por Javi. ¿Cómo ya? A ver, esta también es muy peculiar, tampoco no puede gustar a todo el mundo. Se llama Solanin. ¡Ay, Dios! Solanin, Solanin. Está muy bien. Es una de los autores sinioasano, que se ha vuelto ahora un poco así famoseta aquí en España, porque han editado bastantes obras suyas y es una historia costumbrista, un Sleeve of Life, no pasa nada de acción salvo la vida de unos jóvenes, por diría no son adolescentes, son más o menos entre 20 y 25 años ese arco de edad y es justamente ese momento en el que has pasado de la juventud a la edad adulta. Entonces, toda su vida ha cambiado, empiezan a trabajar, se han independizado, empiezan a tener responsabilidades y sobre todo se basa un poco en los miedos que tienen cada personaje sobre qué van a hacer en el futuro, cómo van a seguir además en una sociedad como la japonesa, que es el trabajo, tienes que estudiar esto para ser el mejor de tu empresa, pues luchan ahí un poco sus intereses o las cosas que les gustan. No hay alguno que quiere tener un grupo de música y ser guitarrista y cantante, hay otros que optan más por el trabajo de la empresa familiar. Entonces, va un poquito sobre ese tema, esos miedos de qué estoy haciendo. Lo que estoy haciendo está bien, esto me va a repercutir en el futuro, estoy eligiendo bien, estoy eligiendo mal. Entonces, es una serie muy realista que yo creo que es disfrutable dependiendo mucho también de la edad que tengas como lector, de si has vivido ese tipo de cosas, que yo creo que más o menos cuando ya te independizas y ya tienes una cierta edad, esos miedos que tienen los personajes, los has vivido tú. Entonces, te es muy fácil empatizar con ellos y comprender sus miedos. La serie no es toda alegría, o sea, Ine Asano es un poco, todas sus obras son un poco deprimentes en cierto modo. No es que todo le... Muy bien, lo estás aprendiendo fenomenal. No, pero las historias tristes están bien, también. Esto al final es que es como la vida de uno mismo, que dices, ¿tienes momentos felices? Sí. ¿Tienes momentos tristes? También. Tienes muertes de familiares, tienes momentos tristes porque tienes un momento difícil que te ha quedado sin trabajo y tienes gente a tu cargo. Ese tipo de cosas lo representa muy bien. Y aparte, el dibujo es espectacular de este hombre. Entonces, si te gusta ese tipo de historias más costumbristas, más de personajes, de emociones, esta puede ser una serie muy buena. A Norma acaba de sacar ahora una edición, además, que esto me fastidia muchísimo que lo hagan las editoriales. Yo me compré la primera edición y ahora han sacado una edición igual, pero con dos historias extras al final. Entonces, bueno, es un buen momento. La sacaron en enero de 2019 y es un buen momento para hacerte con ella. Entonces, ¿estabas hablando de una serie cerrada? Cerrada. Es un único tomo gordo. Une dos tomos. Serán, yo no sé, 300 páginas o por ahí. Un tomo tocho, pero es cerrada. ¿Me cuenta la historia? Bueno, está ganando muchos puntos y luego es una serie adulta. Bueno, adulta. Son jóvenes, pero yo creo que una persona adulta lo puede leer perfectamente. Sí, de hecho, va indicado a una persona adulta. O sea, lo tienes que leer, ya te digo. Un adolescente lo puede leer y yo creo que al final no llega a coger todos esos detalles porque, ya te digo, creo que es muy importante para disfrutar de esta serie que hayas vivido esas situaciones. O sea, cuando te están hablando un poco de que tienen miedo, de que no saben sin seguir su sueño que es tocar la guitarra o meterse en una empresa a trabajar porque dicen, bueno, si me meto en una empresa a trabajar, esto me asegura porque es lo que me dicen mis padres, es lo que hace toda la sociedad y es lo que está bien. Pero a mí me gustaría tocar la guitarra y tener un grupo y, o sea, eliges el grupo. Estoy haciendo bien. Eliges la empresa. Es que a lo mejor si hubiera elegido el grupo, entonces tiene un montón de esas luchas. Javi, ¿sabes que el monólogo del principio de Transpotting es casi lo mismo que acabas de decir tú? Sí, ah, pues mira. Elige una empresa. Elige tus muebles a juego. Elige, ¿no? Así que la verdad, pues tira al inicio. De momento te digo que estoy apuntando a Solanin y la estoy viendo. Pues, Karim, ¿te toca a ti intentar convencerme? Bueno, pues yo ahora traigo... Paso. Yo la paso, creí que va a decir. No puedo competir, no puedo competir. No, me bajo, me bajo. No, traigo un manga. Es antiguo, pero ahora está muy de moda porque acaban de sacar la película, que es Alita, como se conoce aquí, aunque realmente la serie es Goon M. Alita es de otra serie de los 90. Aquí fue editada por Planeta Agostini en una primera edición que era malísima. Luego la volvió a reeditar con los 12 tomos que son los que ya tengo yo, que salieron ahora. Los grandotes, ¿no? Sí, los grandotes ya. El problema de esa edición es que no tiene el final original de la serie Sabejuna. Sí, es cierto. Ya. Pero lo cambió para poder continuarla. Claro. Estaba enfermo, lo cambió y ahora se venden a precio de oro. Sí, sí. Es una manera de especular con tu trabajo, ¿qué pasa? Bueno, ya ves. Bueno, pues Alita es una historia de ciencia ficción futurista. Aquí sí hay alguna flipada porque ella es un cíborg y es rescatada por un doctor que se llama Daisukeido y lo que hace es adoptarla como si fuera su hija y la va poniendo ahí partes de cuerpo, se lo va cambiando a lo largo de la serie. Es un Mr. Potato. Sí, sí, le va poniendo a diferentes tipos de cuerpo, pero poco a poco se va descubriendo que tiene unas habilidades que son de máquina de matar. Es una auténtica máquina. No deja y no se corta en cortar una cabeza, en cortar brazos, lo que sea. Entonces ella, como es agnésica, no sabe nada de su pasado, a raíz de esos enfrentamientos y algunas situaciones que la ponen a prueba, va recordando o va reconstruyendo su pasado. Entonces es una historia en la que va intentando, mientras avanza en el tiempo, va retrocediendo en lo que va recordando. Y es muy... Está haciendo un flash forward. Sí. Es como una doble reconstrucción, ¿no? Hacia delante y hacia atrás. Y, joder, a mí la leí hace mucho y no me acuerdo ya muy bien, pero me sorprendió que fuera así muy sangrienta y... Tan bruta. Sí, tan bruta y que también tenía como un toquecillo ahí filosófico que, bueno, yo cuando lo leí, evidentemente no tendría ni... Yo qué sé, tenía 16, 17 años, no lo pillaba muy bien. Y a ver si puedo, porque a mí la colección me faltan dos o tres tomos y nunca los he encontrado. Entonces a ver si ahora las reeditan y puedo pillarlos. Y además salió luego, unos cuantos años más tarde, una continuación que se llamaba Unemela Sorder, que lo que hacía era eliminar las 19 últimas páginas de su manga para hacer otro manga nuevo que... Qué genio, qué genio. Genio figura. Sí, sí. Y ese manga sí, creo que todavía sigue en... No, no, ese terminó. Ese terminó y ahora saca otro. Ahora yo. El machín no sé qué. A ver, que tengo aquí, lo tengo aquí en mi mano, es el Gun Mars Chronicle. Ese, ese, ese. Y va por el tomo 5 aquí en este. Ese, eso es. O sea que... Madre mía, parezca una biblioteca, tengo todo en la mano. A mí de Alita, también me lo leí hace años, y hubo... O sea, al principio a mí me gustó mucho, pero sí que es cierto que cuando empiezan con las competiciones estas de Rollerboard, se me hizo un tanto pesado. O sea, se me hizo más largo. Me hubiera gustado que hubiera sido un tramo un poco más lento. Yo con toda la gente que la habló y le ha gustado a Alita, la verdad que eso le flipa. Pero a mí se me hizo esa parte muy larga. No sé a ti si esa parte también te gustó. Me gustó, pero sí, hombre. Igual era demasiado larga. Se podía haber acortado un poquito y seguí con su historia o con otros cuerpos. Pues en total, como podían haber sacado 8.000 cuerpos. Bueno, en la serie original... Se soluciona, no te preocupes. Sí, sí, no, sí, sí. Sí, eso también la tengo, o sea que también me la leí. Una pregunta, ¿habéis visto la peli ya o...? No, yo todavía no. Y es que esos ojasos a mí me echaron un poco para atrás. Es un poco rarito, sí, la verdad que... En lugar de Alita es rarita. Bueno, bueno. A ver. No había necesidad. De esta segunda tanda me tengo que descartar alguna, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sí, porque hay que descartar. Tiene que haber ganadores. No, hombre. Tiene que haber mejores y peores. Todos somos ganadores porque tenemos acceso a estas maravillas. Vamos a ver, vamos a ver, es decir. Pero realmente no hay ganadores, hay perdedores, porque solo dices lo que no te gusta. Claro, exactamente. A ver, tenemos aquí de momento dos series de ciencia ficción que me llaman mucho la atención y luego tenemos Solanín. Solanín, no sé yo, no sé yo. Te hablas dicho así como Solanín con Solanín. Solanín de cabras. ¿Qué es el humor que adaptamos, amigos? Bueno. Es el patrocinador. Karim se va Alita. Tengo de aquí, de esta segunda selección tengo que quitarme. Porque la verdad que Solanín me ha gustado bastante la idea y Akira es una cosa que tengo pendiente. Akira la tiene que leer, eso es así. Así que, bueno, pues tenemos ahí, ya tenemos nuestras dos eliminadas de momento. Vale. Continúo yo y luego ya, si quieres, nos metes la tuya, porque como solo tienes una, solo te queda una bala en la recámara, mejor que la dejemos para el final. Bueno, pues tenemos una nueva incorporación de Última Hora. Bienvenido, Javier del Castillo of Castle. Buenas, buenas. Última Hora, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿El tráfico? No me digan más. El tráfico, el transporte está muy mal últimamente, ya lo sabéis. Bueno, sabes que estamos aquí haciéndole recomendaciones acá y hay recomendaciones de cómic japonés, manga, y creo que tú tenías algunas que hacerle. Yo tengo un par que tienen competientes hace tiempo de decírselas, que es muy vago y no sé por qué no se pone con ello. Pues dísela a la cara ahora. Pero sí, sí, sí. Tengo una que es muy buena, que creo que la va a estar. Una novela japonesa, más del rollo que lleva él normalmente, que es Monster. Y algo más visual, que sería, por ejemplo, Bleach. Muy bien, pero tendrás que centrarte en una, ¿no? No la turullo, no le digas falta, ¿sabes? Le he dicho dos, le he dicho dos. ¿Y con qué vas a empezar? Yo empezaría, yo creo que era un tema mejor Monster, que sería una novela, una novela policíaca. Bueno, yo te advierto que ha descartado antes de Steve Conan, ¿eh? Ten cuidado con los policíacos. Bueno, no, pero esta es más histórica y otra cosa. En esta se basa básicamente, nos encontramos en La Garra Fría, yo creo que a ese tema le va a gustar. En pleno, a punto de caerse del muro de Berlín, vamos a encontrarnos a un asesino en serie y un detective que va a ir persiguiéndole durante toda la Alemania, toda la Alemania comunista. El objetivo de esta novela va a ser explicar a lo largo de todo este país cómo vamos a encontrar a las personas, cómo vamos a relacionarnos con toda la población. Pero, ¿estás describiendo un cómic o una guía de viajes? No, hombre. No, a ver, la gracia está en... yo creo que te va a gustar por eso. Básicamente no es una gracia de viajes, lógicamente. Pero en este apartado es bastante europeísta, bastante occidental. Lo que quiero decir es que no va a tener grandes cosas de Japón, estilo manga, sonen, ni todo este tipo. Es muy policíaca, muy detectivesca, en este sentido, más estilo Sherlock Holmes. Se va a centrar mucho en la motivación de cada personaje, se va a centrar mucho en el ámbito histórico. Justamente va a coger muchos temas alemanes de los dos lados. Y a la vez va a mezclar partes de espionaje americano y ruso, lógicamente. Y creo que podrías disfrutar bastante con esto. El villano está muy bien hecho, básicamente. Vas a conocerlo desde el principio, así que no hay en este sentido ningún spoiler, ningún giro inédito de quién es, ni tal. Vas a ir persiguiendo, podríamos decir que no es el protagonista, vamos a ir detrás de él constantemente. Vamos a ir a saber siempre dónde está, pero la gracia está en este manga que se nos va a adelantar a nosotros mismos. El autor va a hacer que se nos adelante sabiendo todo lo que hace él. Es increíble en ese sentido. Sabes siempre dónde está, sabes más o menos lo que crees que piensa, pero en dos páginas de repente te das la vuelta a la historia. Y vamos a volver al principio, constantemente. Monster está basado, según estoy leyendo aquí, en una especie de experimento que ha ido con dos gemelos. Bueno, pero tú no leas, te estás acueleando al niño. Te ha acabado de hacer un spoiler. ¿Dónde ha sido? Sí, bueno, pero... Tiene su gracia... No deberías saberlo. Claro, no deberías saberlo. En serio, ¿qué ha sido? ¿Spoilers.com? Ups, perdón, perdón. Entonces, vale, entonces, ¿es importante que sean dos gemelos? Es importante, es importante. O sea, es una parte que tienes que descubrir a lo largo de la trama. Claro, pero se descubre además por la mitad, en serio, por ahí. Madre mía. Pero bueno, no es algo vital, ¿eh? O sea, aquí realmente lo importante, o con lo que juega muy bien Urasawa, que es el autor, es en el manejo de las historias y los personajes secundarios. O sea, que aunque sepas un poco la trama o algún punto como este que acabas de decir, se disfruta igual. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. De hecho, el final, es posible que digas, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me quieres contar? Bueno, nunca será como el final de Oldboy. ¿De nuevo en la película? ¿O de nuevo en la película? Porque de la película está bien. Ostras, pues tienes que leer el cómic. Tienes que leer del cómic. Eso sí que es un final algo grande. Oye, pero en el final de Oldboy sí que es cierto que dices, ¿pero qué me estás diciendo? Pero se entiende. O sea, no se comprende, pero dices, vale. Pero Monster es un poco... Bueno, realmente todos los finales de este hombre son un poco así. Bueno, para los que no lo hayáis oído, se ha visto nunca Oldboy. Hoy es un cómic también, es un manga de corte Seinen, que tiene un final, digamos, particular. A ver, voy a ir a spoiler.com y voy a ver... No, 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 no. Te juro de verdad que si alguno de vosotros quiere disfrutar de ese cómic, no leáis cómo termina. Disfrutad todo, saboread la historia hasta ese momento final. Claro, tenéis que leerlo sin importar el final. Es decir, me da igual cómo vaya a acabar la historia. Yo quiero vivir lo que estoy leyendo. Es muy importante esto que ha dicho Javi porque yo me llevé un palo muy grande porque disfruté muchísimo con ese cómic, pero he llegado al final, es que quería injertarme las venas. Yo es que antes de leerlo sí que había visto que iban a... o sea, que el final era muy raro. Entonces dije, vale, cierro el final, voy a ir directamente a la historia, a lo que me estás contando. Y de esa manera la verdad que está súper bien escrito, muy bien narrado y mantiene muy bien toda la tensión durante todo el tema. Pero el final sí que es cierto que es un poco decir quién ha escrito esto. Bueno, pues voy a descartar de momento All Boy, ¿vale? Yo te digo, yo no descartaría a All Boy porque la historia, el desarrollo de la historia es buenísimo. O sea, te digo, es uno de los mejores que he leído en cuanto al desarrollo. Sí. Pero la propuesta final de por qué ocurre todo es como, venga, vete a tomar tu culo. Vale, puedo decir, fue un mago. El final fue un mago. No, es un sueño, es el final ese de... Es un sueño. El sueño de resines. Claro, sí, porque realmente la trama es un tío que lleva encerrado en un cuarto 20 años, sale y dice, voy a buscar venganza. Esa es la trama y está muy bien, pero el final... Ah, que te lo sabes, Jara, por haber visto la peli. La peli, sí, la peli me encanta. Vamos, la cena del pasillo es brutalisísima. No hay más que decir. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que, mira, como se ha añadido Cashel, pues tenemos ahora cuatro propuestas que puedes descartar. Puedes volver a elegir. Vale, tengo que seguir quedando con dos, ¿no? ¿Con dos? ¿Pero qué? Voy a mantener a quien elige lo que va a eliminar este tío durante todos los programas. Tengo que eliminar todas, ¿no? Me lo imagino en casa para comer. No, voy a eliminar los macarrones y el arroz. Pues, ¿qué pasa? Me quedo con el tomate. Me sigo quedando con Akire Solanin. No puedo comprarme todo. Bueno, pero lo puedes pedir. Sí, te lo vamos a dejar. Bueno, es decir, editoriales de manga de España nos los podéis mandar al corretín. Eso también. No estaría mal, no estaría mal. Bueno, vamos a continuar. Perdona, Javi, ¿qué ibas a decir? No, no, que aunque ha eliminado Monster, que no la elimine muy lejos, ¿eh? Que es una serie que tiene que leer. Sí, sí, es muy, muy buena también. Voy a confesaros una cosa. ¿Me la has leído? La tengo, pero todavía no me la has leído. Bueno... La tengo entera. No puede ser. La neta, no tienes que dársela. Que ya la tienes. Bueno, pues vamos a continuar. Yo te voy a hacer ahora, en el siguiente tramo, una propuesta más light. Vamos a hacerlo más distendido. Ya sé que seguramente el tema de humor, porque eres un rancio, no te va a gustar. Pero, ¿qué decís, por favor? Bueno, es lo que ha dicho Karina hace un rato. Así que, pero te voy a traer una serie que ya tiene bastante tiempo, que curiosamente se considera Shonen, y que es Skull Rumble. Skull Rumble es una historia de humor de quinceañeros. Una pregunta, ¿por qué curiosamente se considera Shonen? Porque yo al principio pensaba que era Soho, pero luego buscando información he descubierto que está considerada Shonen. Dije, bueno, vale. Pero yo creo que debe ser por donde estaba editada. Bueno, por la revista que sería de corte Shonen. Sí, era una revista Shonen. Porque es un poco como Ranma. O sea, tú te ves Ranma y dices, hombre, se pegan, pero aquí realmente son los líos amorosos entre Ranma y Akane y Ryoga y demás. Lo que pasa es que aquí el componente, digamos, romántico está un poco dejado de lado porque más bien el romance da lugar al humor. A ver, cuéntame, cuéntame. Son personajes, son una historia de colegiales y es una historia de personajes súper extremos, súper raros. La protagonista absoluta es Tenma Tsukamoto, que es una chica que está para mandarla a tomar. Bueno, ya me entiende. Es un poquito Lela. Entonces ella se enamora de un chaval que tiene la misma expresividad que una pared. Y resulta que vamos a crear un triángulo amoroso con el Macarra de clase, que es Harima. Entonces es una historia en la que está una pánfila detrás de un shieso y que ella tiene detrás a un Macarra. Un Macarra que también es bastante Lelo. Y mientras tanto se van uniendo más personajes, los amigos de Tenma, las amigas, su hermana. Cada personaje se va empezando a interesar por unos o por otros. Y todos son historias súper tontas, súper absurdas. Sobre todo la protagonista, Tenma, se hace unas pajas mentales que es que es para darle de leches. Porque siempre está ahí y si no le gusta esto. Y además es que tiene otro problema la chica que es bastante, bastante inútil. O sea, se le da mal todo. O sea, es absolutamente un zote. Entonces la gracia es ver cómo esta zote intenta ligarse al otro chaval que ni se entera. Está ahí porque tenía que haber una persona y no una pared. Y luego ves al otro zote que es súper divertido. Que es Harima, que soy muy muy fan de este personaje. Que va ahí con su perillita, sus gafas de sol. Va en moto ahí fardando. Y luego es un mindundi. El tío se mete de leches con todo el mundo. Pero luego es como, ay, es que estoy enamorado de ella y es tan guapa. Y luego él es casi igual de zote que ella. O sea, es una historia muy muy divertida. Esto es Oran Roads, ¿no? Kimagure Oran Roads. No, hombre, esto es mucho más humor. En Kimagure había más drama. Y aquí, dime, dime. No, no, no. Es decir, yo recuerdo haberlo visto en televisión hace tiempo. Y vamos, me parecía igual, ¿no? El chico este fotógrafo con poderes, ¿no? Que se enamoraba de la malota y también tenía las habilidades sociales de una meba. Pero yo qué sé. Pues aquí los personajes son bastante extremos. O sea, aparte del trío protagonista. Que bueno, digo trío protagonista, pero en realidad Karasuma, que es el tío del que se enamora a Tenma, está por estar. O sea, que aparece de Pascua a Ramos. La gracia es ver cómo Tenma intenta impersonarle a él y cómo Harima intenta impersonarle a ella. Y siempre acaba explotando todo. Y luego los personajes secundarios, que se van unos enamorando de los protagonistas o tal. Empiezan ahí a ver peleas. Está muy, muy, muy bien. Es muy divertido. Y es una serie terminada. Son 22 tomos. Uy, son poquitos. 22 tomos y un especial. Que además se llama Skull Rumble Z. O sea, súper original. Pero la parte suena de aquí que es cuando se dan de leches o cuando dejan de ser zotes. ¿Cómo va esto? Es que era un tomo final que hay como que cuentan la historia. No era historia, sino cuentan historias paralelas entre ellos. Cómo se vuelven a reencontrar o cosas así. Pero vamos, que sigue el mismo corte de encuentros absurdos de personajes que... Es que son todos unos directos. Claro, son todos teenagers. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es muy, muy divertida. Yo te la recomiendo. Te iba a recomendar Prison School en lugar de esta. Pero como está abierta aquí en España, aunque en Japón está terminada, pues dije... Vamos a ir a por un clásico que es Skull Rumble. Que a mí me gustó mucho. ¿Quieres jugar sobre seguro? Porque sabes que me gusta la serie cerrada, ¿verdad? Sí. Venga. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Venga, Javi. Cuéntanos qué cosa rara nos has traído ahora. Pues mira, ahora se lo voy a poner muy facilito. Para que descarte ya una. Voy a hablar de Fraction. Es una serie de... Oye, tío. No nos pongamos a hablar de matemáticas hasta ahora. Es un podcast. Viste patrocinado por la escuela de matemáticas. Lo puedes escuchar más tarde. Bueno, este tomo, porque realmente es un tomo único, es Shintaro Kago. ¿Qué? ¿Perdón? Que es... Se llama así, es lo que tienen los japoneses. Shintaro Kago y de asiano. Entonces, este señor es un poco desagradable. Normalmente hace cosas que mezclan sexo con gore, con violencia, con temas escatológicos. Esto es lo que has comentado al principio del programa, que era el Eroguro. Eroguro. Efectivamente. Es como uno de los máximos exponentes de Eroguro. Junto como Shuehiro o Maruo. Creo que también va muy en esta línea de historias un poco desagradables. Esta historia no es tan desagradable, porque va de unos asesinatos en serie y de cómo la investigación sobre quién ha sido y cómo no ha sido. Y paralelamente hay una conversación con el propio autor. Las dos historias se van mezclando bastante bien con un dibujo que me parece bastante bueno. Y lo bueno de esta serie, aunque a mí me gustó mucho toda esta historia y cómo está contada y demás, y la trama a mí me gustó. Sí que es cierto que lo más importante, o lo que a mí más recomiendo esta serie, es porque con esa historia que te cuenta, te expone distintos métodos narrativos o trucos de la narración. La verdad que este hombre tiene otra serie que es reproducción por mitosis, que es todo de pruebas, es muy experimental en cuanto a composiciones y narración. Esta es mucho más sencilla en ese caso, pero sí que es cierto que tienes... Al final cuando se desvela todo, tanto la trama de los asesinatos como lo que te está contando el propio autor en las viñetas, te da cuenta que dices... Hostia, tú controlas la narración, enseñándome lo que me quieres enseñar, no enseñándome ciertas cosas... O realmente manejando al lector para llevarnos por un camino y luego ver que estamos equivocados. Entonces es muy importante, si te interesa y te gusta también un poco ya parte del cómic y las historias, el tema narrativo, es muy interesante. A ver... No, 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 descartada. Dado que esto es el eroguro de esto, me he ido a SoundGoogle, he puesto Fraction Manga y, joder, admito que las imágenes son potentes, son muy, muy, muy potentes. Estoy viendo ahora mismo la de una chica que está con una especie de cajoncito abriendo su cerebro y, yo qué sé, tocándose unos dedos. Pero es que esto yo... Uf, esto es muy duro. Ostras, espérate, que acabo de recordar que este me lo has dejado, Javi. Este te lo dices y a ti no te gustó nada. Cuando has visto esa escena y digo, ostras, eso yo lo he visto. Sí, o sea, es un poco desagradable. Sí que es cierto que, ya te digo, esta historia tiene asesinatos y sangre, pero no es lo más desagradable. O sea, ni lo más extraño. Tiene otras series... Lo más desagradable que no lo hayas comprado. Bueno, a ver, voy a preguntarle un par de cosas a Javi. Primero, es decir, es una historia real sobre un asesino en serie, ¿no? Que supongo... Dime, dime. Sí, sí, sí. O sea, bueno, real no... Creo que no está basado en un hecho real. Real de que sí, que es una... Sí, 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 sí. No has cambiado el zodiaco ni nada a eso me refiero. No, no, no. O sea, es un poco realista. Lo que pasa sí que es cierto que si has visto imágenes, pues los asesinatos ya has visto como son. Son muy desagradables, muy explícitos. O sea, es una violencia muy explícita. Pero digamos que es el caso sobre una investigación de que están muriendo, creo que eran mujeres. Entonces, se va investigando. Madre mía, así... Muy mal, tienen que hacer un sonido. A ver, el dibujo es impresionante, las cosas como son. Viéndolo no puedo negarlo. Pero es que yo no estoy preparado para esto. El dibujo, ya te digo, o sea, al final, de este autor, si esto te resulta desagradable, hay otras cosas mucho más desagradables. Lo bueno que tiene es eso. Es la... Como esa experimentación narrativa que tiene, que al final es muy buena. O sea, tiene ese plus. Pero bueno, claro, te tiene que gustar. Tiene cositas más raras. Tiene una que ha salido hace poco... Que, a ver si recuerdo cómo se llamaba esto... Fetus Collection, que una de sus historias... Esta sí que es más rara, ¿eh? Esta es una de sus historias, así para comentaros de qué va este autor. Va de fetos, que la gente... O sea, los fetos aparecen en la cabeza como peinazos y los cortan. O sea, es como la moda. Ponerse fetos en la cabeza y peinazos. Pero, o sea, quiero decir que es como la película española, la de... Amanece que no es poco, pero en versión hardcore. Por favor. No, esta infracción es mucho más asequible a... Yo creo que yo empecé con esta serie, ¿eh? Y luego ya dices, hostia, me ha gustado cómo narra, cómo experimenta con las viñetas, con la composición de páginas. Y entonces ya me he ido comprando otras series del autor. Y esta es mucho más asequible, es mucho más real. Al final del tomo vienen como tres, cuatro historias. Sí que súper extrañas y súper raras. Peor dibujadas también. Pero esta yo creo que, bueno, si le puedes echar un ojo... Que creo que no va a salir vivo de la quema de historias. Pero, bueno, si le puedes echar un ojo, no está de más. Bueno, bueno. De momento lo voy a dejar para la colección de asesinos en series que tenemos aquí. Pero no lo sé. Bueno, ya que estás indeciso, ¿tú recomiendas algo? Sí, sí, sí. Sobre todo un poco para salir de este shock. Bueno, no sé si lo que nos vas a proponer nos vas a sacar del shock. Bueno, yo siempre recomiendo cosas más normalitas. Y voy a centrarme otra vez en una de las cosas que a mí me gustan, que son el tema histórico. Os voy a recomendar Adolf de Osamu Tezuka. Ay, no se ama. ¿Osamu? Osamu, Osamu. Osamu, ¿no? Osamu. Bueno, se llama en japonés, se llama Adolf Nisugu, que según he estado cotilleando un poco, es mensaje para Adolf, más o menos. Y narra la historia de tres Adolf en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, uno de los Adolf es Adolf Hilder. El otro es Adolf Camille, que es un niño al principio del manga, un niño judío que vive en Japón. Y Adolf Kaufman, que es otro niño, en este caso es alemán, y bueno, forma parte de las juventudes hilderianas. Estos dos últimos Adolf son amigos en Japón, justo antes de que estalle la guerra, y los padres de Adolf Kaufman creen que es necesario que se vaya a Alemania para completar su educación aria y superseria. Estalla la Segunda Guerra Mundial y se descubre que hay unos documentos que pudieran revelar que Adolf Hitler es judío, tiene progencia judía. Caen las manos de ciertos familiares de Adolf Camille, y a partir de aquí empieza una búsqueda de estos documentos por parte de ya un Adolf Kaufman mucho mayor, por desvelar la realidad del líder del partido nazi. Es interesantísimo, el dibujo, aunque parece de este rollo infantil, de la princesa caballero, súper antiguo y tal, me parece súper potente. Y bueno, aquí la edición española le pasó una cosa, no sé si en las últimas ediciones estarán corregidas, que para accidentalizarla se reflejó. Todas están así, todas las ediciones que he ido sacando Planeta están espejadas. Están espejadas, ¿no? Pues es una pena, porque claro, es decir, tú ves a todos los miembros del partido nazi saludando con la mano izquierda, que parece muy raro. Algo no cuadra. Algo no cuadra. De hecho, la edición que tengo yo, en el primer tomo, te explica en esta situación y como el propio Osamu Tezuka no le gustó eso, pero bueno, es decir, ya cobró... Y el símbolo nazi también salía al revés. Claro. Sí, 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 todo sale al revés. Lo que pasa es que la historia es buenísima, es decir, la historia es súper potente, porque ves al principio de la serie como los dos Adolf, Adolf Camille y Adolf Kaufman, son amigos. De hecho, entre ellos se protegen de unos matones japoneses que hay por allí y cuando vuelve Adolf Kaufman a Japón, le ves convertido en una bestia nazi. Es decir, totalmente convencido y que su amigo no es mucho más que un animal. Y bueno, si queréis saber el final, idos a spoiler.com, como hice yo. O llamad acá, que nos lo voy a contar. Porque te deja el culo torcido. Yo confieso que tengo un problema con Tezuka, que es que hace historias muy serias muchas veces y tal, pero es que el dibujo, tío, me distrae mogollón. Parece que es mortadero y peremon, pero con tanto, tiene una historia súper intensa. Bueno, yo... El dibujo es de niños, es como si fuera de un cuento de niños japonés y es no... Es muy Disney, y es muy Disney de eso, Tony y Jerry, esas aberraciones que hacen, esas deformaciones. La verdad que tiene todo ese estilo. Sí que es cierto que es un poco infantil, pero yo creo que las historias, al menos a mí me pasa, una vez que te pones a leer y te metes a la historia, el dibujo te casa muy bien, aunque sea infantil y te están contando aquí la historia de Hitler y otros dos Adolf, súper cruenta, te metes a la historia. Bueno, yo de verdad, pensé que me iba a sacar de todo el ambiente y para mí es uno de los recomendables. De hecho, en el cornetín, una reseña cruzada que hicimos Karin y yo, yo la recomendé en el de Conflictos Bélicos. Pues hay otra, así, una recomendación que te meto muy rápida, como sé que también no va a funcionar. Si te gusta Osamutezuka... Por favor, que no diga fénix, que no diga fénix, que no diga fénix. Fénix, no. El árbol que da sombra, ¿no? El árbol que da sombra, que también es histórica, y va ahí entre el fin del Bakufu y los Tokugawa. Y sobre eso por un lado, y luego por otro lado sobre el fin de la medicina china, que era lo que se utilizaba en Japón en esa época, y la entrada de la medicina holandesa, que era la que se llamaba, que era un poco más todo el método más científico de Europa. Y es histórica, muy rigurosa, te cuenta todo ese tramo, esa época de la historia, y la verdad que está también muy bien. ¿Y esto por qué no me lo recomendaste? Ya, porque quería recomendarte cosas más raras. Genial. Bueno, por favor, Karim, sácanos de esto. Bueno, pues yo voy a recomendar una serie manga que todavía se sigue publicando, aunque lleva pausa en Japón hace cuatro años, pero bueno, no está terminada. Es Moonlight Mile, que salió en el 2000 por Ibrea, y es un manga de ciencia ficción realista, ¿vale? Empezó aumentándose en 2005, y la historia nos cuenta la historia de Goro Saruwatari y de Lost Man, que es un apodo, pero es un estadounidense, y el nombre lo dicen una vez en el manga y a mitad de la colección, o sea que no es... lo importante es el apodo. Vamos, que es como le llama a todo el mundo. Ellos son dos amiguetes que escalan todas las montañas, y cuando ya escalan la última, pues miran al cielo y dicen nuestro próximo reto ya es ir a la luna. Y, bueno, se paran sus caminos y cada uno, pues uno se va a la NASA y el otro se va al ejército de Estados Unidos y comienza un nuevo programa de la NASA llamado Nexus, que es un proyecto espacial en el que quieren volver a la luna. El proyecto está pensado para que dure hasta 2032, el proyecto de Nexus, no el manga, y lo que quieren hacer, cómo no, es explotar un nuevo recurso natural que hay allí, que es el Helium-3, que se dice que podría producir toda la energía durante mil años de la Tierra. Hombre, eso siempre está bien. Sí, efectivamente, al final es una pila más que vamos a destrozar. Entonces, es muy realista y el dibujo es impresionante. Está basado al detalle en un montón de planos, de maquetas, de todo. Y, bueno, tiene un poco de humor ácido, ¿no? Y tiene bastantes escenas de sexo, sobre todo al principio. Hombre, ya no lo has vendido, ya sí me gusta. Sí. Y son escenas curiosas, además, ¿no? Como, bueno, me voy a ir a la luna, pues voy a aprovechar a hacer lo que pueda, porque la luna voy a estar allí yo solo. Por favor, dime que nadie se caga sobre nadie. Yo diría que no, pero no me acuerdo tampoco. Porque, sobre todo, el sexo pasa al principio. Entonces, eso es lo que me leí yo cuando empezó a salir la serie. Hace ya mucho. Y, entonces, eso, te van contando la historia de cómo cada uno sigue su camino. Al final es un conflicto entre países por colonizar la luna y por ser el que más terreno consiga para extraer el mineral. Y, bueno, tiene ahí tintes políticos, un poquito de, ¿cómo se diría?, como Illuminatis, ¿no?, que van a controlar el mundo y tal. Los canteros, los canteros de los... Eso, conspiración, conspiración. Ahí estamos. Pues, oye, no pinta mal, ¿no, K? Hombre, visto el nivel hasta ahora. ¿Sabes? Javi, es que lo he dejado como muy fácil. El ritmo pausado, ¿eh? O sea, el primer tomo y eso, sobre todo, el primer tomo es muy raro porque son... No es una historia, son como tres o cuatro historias ahí como introductorias, pero no están enlazadas. Luego, a partir del segundo, ya te empieza a contar la historia. Y el ritmo es pausado, ¿sabes? O sea, se van al espacio. Tienen que construir las cosas. No van de un día a otro y las construyen. Perdona, 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 pero en Tintín, el tío en un tomo construye un cohete y en el segundo tomo ya está en la luna, ¿eh? Pero en Tintín se supone que el cohete lo estaban construyendo desde hace tiempo ya. Lleva unos cuantos meses. Detalles. Un poco me parece. Este sí, este es lento y es técnico. A veces hay compensaciones, hay muy técnicas. Así que lo escribió Asimov este, entonces. Sí. La junta de la trócola está mal engarfada. Hay que repetir todo el cohete. Y sí, K aprendió aeronáutica en CCC. Nada para ingenieros. Bueno, creo que Javi o The Castle tiene otra serie para recomendar. Bueno, tal el nivel que tenemos aquí, ingenieril. Vamos a bajar un poco el listón, ¿no? Ey, que yo lo que he propuesto es Cool Rumble. Vamos a poner algo ligerito, yo creo. Vamos a poner aquí un sonen de estos típicos, típicos. Y voy a hablar de Bleach. Yo creo que es muy famosa este manga. De Tite Kubo. Y si no sabéis de qué va, es típico sonen. Típico adolescente que a la gente ni le va ni le viene. La verdad, está en las mil historias. No tiene mucha personalidad. Pero bueno, empieza muy bien. Se encuentra un día con... Digamos, no con un dios, sino como un señor de la muerte. En este caso, una señora de la muerte. Ah, iba a decir, te estás escribiendo Death Note. Claro, claro, claro. Es que va de ese rollo. Te encuentras como un ángel, como un señor de la muerte. Pero aquí lo llaman sinigamis. Van con su kimonito, su kimono negro. Y van cazando a las almas impuras del mundo. Que se han quedado, digamos, vagabundeando por el mundo. Los Hollow. Los Hollow, exactamente. Que se van volviendo malvados. Y nuestro protagonista se lo encuentra un día a una cazando a un Hollow. Y se ve que el Hollow le vence. Entonces le pasa ya unos poderes de sinigami. Y así se convierte él en sinigami. Así, ¿por qué sí? Bueno, porque si no, ya luego, como todo, ya te explicaré la historia. Que tampoco sea una historia muy sesuda. Por suerte. A que bajar el nivel, he dicho. A que bajar el nivel. Y lo que quiero destacar, sobre todo, de este manga. Para que a ver si a Ká le gusta. Es que Tite Kubo tiene una forma, en este caso, de dibujar. Que a mí me parece, vamos, increíble. Me parece un arte puro. Tiene sus desventajas. La historia es... El arco argumental está bastante bien. Creo que terminó este manga hace dos o tres años. Además, hace poquito. Y el arco argumental está muy bien. Tiene pocos. Creo que tiene dos o tres. Pero se basa sobre todo en el dibujo. En el dibujo de las peleas. En el dibujo del movimiento de los personajes. Está muy, muy, muy preciso. Muy bien hecho. Es una obra de arte en este sentido. El problema es que te puedes tirar un tomo entero de manga. Viendo una pelea de un tío contra un tío. Pero bueno, si te gusta ver cómo se pegan de hostias. Durante páginas y páginas y páginas. Y lo disfrutas. Oye, este es el manga que puedes ver. Está veniendo fenomenal. No, no. La cosa es... Las hostias son muy bonitas. A ver... Ahí se le ponen con la... La va con arte. Qué bien pegada que hay. Qué arte. Tiene sus katanas. Tiene sus poderes. Al fin y al cabo es un son en puro y duro. Van mejorando los personajes. Que el protagonista te parece que es un rollo tranquilo. Los secundarios son mucho mejores. A ver. Yo tengo una pregunta. Porque aquí yo no sé mucho de manga. Pero sí sé del salseo del manga. Están los que le gusta Blitz. Y los que le gusta Naruto. No puede ser. A mí me gustan los dos. A mí también me gustan los dos. Yo creo que Naruto es más... Es más para... Digamos que más infantil. Y mira que Naruto tiene sus cosillas. Pero Naruto en este sentido... Blitz es un... Es como Naruto pero un toque más adulto. Con más sangre. Con... Un poquito más de drama. Y el dibujo es más serio. Otra cosa es que... La historia de Naruto esté mucho mejor hilada en este sentido. Blitz lo bueno que tiene es que vale la pena leer un manga. Naruto a lo mejor dice... Pues prefiero verme el anime. No, no, no. Que te ponen el rellenuto y estás muerto. El rellenuto. Exactamente. Blitz es lo que vale la pena. Eso está claro. A ver. Yo Blitz... La conozco por L. Que era fan de Urahara. Urahara. Urahara era su prototipo de hombre. El señor del sombrero. El señor del sombrero era su prototipo de hombre. Te acabo de decir que los secundarios ganan de baleadas. Es el problema y la virtud que tiene este además. Así que... Sí lo conocía. Vi la primera parte. La de la sociedad de almas. La que se llamaba. Y me gustó mucho. Pero cuando llegó la parte esta que... Este lo no es el anime. Las espadas. De una especie de... De unos vampiros o algo de eso. No pude y ahí ya lo dejé. Pero el anime tiene mucho relleno. Es como rellenuto. Lo que tú has dicho. Es que... Uff. Bueno. A ver. Tengo que eliminar, ¿no? Y te recuerdo que la de Bleach son 74 tomos. Sí, pero... Aunque ahora lo están reeditando en... Que la estoy haciendo yo. En tomos que cogen dos de... O sea, en cada tomo hay uno de... Hay dos de los anteriores. Y bueno, está... Está bastante bien. A mí me gusta. Lo único que es... Un detalle. Un detalle. Así sin importancia. El primer tomo. El autor. No sabía dibujar todavía. Si te fijas en el primer tomo. Cómo dibuja. Ya como al tercero o cuarto tomo. Es como si lo estuviera dibujando otra persona. Es como... No sé. Como que lo hubieran cambiado. Es un misterio. Sí, sí. Es que el primer tomo... El primer episodio creo que fue una prueba que hizo un one shot en la revista. En la revista... La Japan Weekend creo que era. No sé cuál era la verdad. Ahora mismo. Pero era un one shot que hizo. Y le gustó tanto. Creo que además él fue... Vino de... Del autor de Javier de Zodiaco. Que le animó o algo de esto. Le dijo que... Que le gustó tanto la historia. No, no, no. Si yo no lo juré. Pero yo no tenía ni puesta. Bueno. Toca eliminar. Y... Esta tercera propuesta. Creo que son series cerradas. Y... Fácil o nada de leer. Entonces me quedo con Skull Rumble. Y me quedo con Bleach de momento. ¡Pacha! ¡Pacha! Oye, no descartes Moonlight Mile, ¿eh? Que no. No lo he pintado mal. Bueno, pues... Mira, yo... Es que Fraction ha sido un golpe a Moonlight. No... No lo descartes. ¡No lo descartes! Es que no son horas para pensar. No son horas para pensar. Te sorprenderás cuando la leáis. Mira, aquí Aaron... Bueno, Aaron sé que se ha leído. Tampoco le gustó. Pero... Seguramente que la leí. Pero no se quedó sorprendido. Porque como has descrito Moonlight, yo creo que te la lees. Y sacas de ahí una carrera mínimo. ¡Qué zorro! ¡Qué zorro, Aaron! Que ha ido a asegurar. ¿Has visto cómo te pillas? ¿Cómo te pillas? Es que te estoy... Te estoy... Te estoy viendo cómo es... Lo que es lo que te gusta. Y estaba viendo aquí Videogelai. Me la ibas a tirar atrás. Aunque... Oye, cuidado. ¿Te ha gustado Solanin? Que es un poco... Un rollo drama. Vamos a decir, más o menos. Y Videogelai tenía mucho drama. Y es muy, muy potente. Pero... Vamos a... Como es un poco difícil de encontrar... Antes de nada, antes de nada. Vamos a contar lo que ha pasado. Tenemos un documento compartido. En el que tenemos las propuestas. Es decir... Y sabemos lo que va a decir cada uno. Y a lo zorro... Aaron ha cogido... Y ha cambiado su cuarta propuesta. Confieso... Confieso que tengo... Como quince propuestas guardadas en un archivo. Para ver qué era lo que iba a coger. Y he descartado un mogollón. O sea... Te podría haber estado recomendando... De aquí a... Hasta el año de viene. Tendremos que hacer una segunda parte. Una segunda vuelta. Exactamente. O puedes escribir sobre ello. Perfectamente. Venga. Venga. Perfectamente. Bueno. Aquí viene mi serie. Mi serie recomendada ahora es... Full Metal Alchemist. Grandiosa. Grandiosa. Genial. Y sobre todo para ti. Que te va a gustar. Tiene todo. Tiene lucha. Tiene misterio. Tiene magia. Tiene sangre. Hay mucho mal. Hay gente muy mala también. Tiene todo. Todo para gustarte. Es una historia... De ciencia ficción. Fantasía. ¿Vale? Que transcurre en un mundo... Digamos que es un poco... Steampunk. Porque es como... Rollo... Siglo decimonónico. Una cosa así. Pero con magia. Y con aparatos tecnológicos. Que no dio llave en ese momento. Con coches. Y cosas guay. Y la historia trata de... De los hermanos Elric. Que son alquimistas. En un mundo en el que... Digamos... Los alquimistas. Casi todos forman parte del ejército. Y que se vuelven alquimistas. Porque... O... Resulta que... Muere su madre. O... Que triste. Su padre no se sabe dónde está. Ni se le ha visto. Ni se le espera. Y... Eh... Deciden... Pues como... Joder. El cuerpo humano se compone de agua... En no sé cuánto porcentaje. De calcio. De no sé qué. Tienen todos los componentes para hacer una persona. Leche. Pues si la alquimia sirve para transmutar... Unas cosas en otras. Si tengo todos los elementos... ¿Por qué demonios no voy a poder... Reconstruir a mi madre? Es una idea súper buena. ¿Y qué pasa? Pues como no podía ser de otra manera... La cosa sale muy mal. Sale una cosa muy rara del experimento. Y la consecuencia última de este intento de resucitar a su madre... Es que Alphonse... Se queda convertido en una armadura. Su cuerpo desaparece. Y fija en su alma... A una armadura. Y el otro hermano... Que se me ha ido el nombre. Por favor apunte, Javi. No me lo has leído. Edward. Muchas gracias. ¡Qué rápido! Me has leído la mente. Y el otro hermano, Edward... Pierde su brazo y su pierna. A partir de entonces... Ellos siguen su historia de intentar descubrir... Cómo devolverle el cuerpo a su hermano pequeño... Que ahora es un señor armadura gigantesco. Entonces se mete en el ejército... Para conseguir más conocimientos... Y la historia trata de cómo... Mientras está siguiendo ese viaje de búsqueda... Empieza a descubrir cosas... Sobre lo que ocurre en este mundo. Porque no están ellos solos... En la búsqueda del conocimiento de la alquimia. Sino que hay unos personajes... Que se llaman los homúnculos... Que también buscan... Lo que llaman la piedra filosofal. Que es... Digamos que... También lo busca Harry Potter. Pero en este caso... No se va a ir por medio. Y sirve para utilizar la alquimia a nivel loco. En plan... Es como Goku superchutado. Entonces es una historia... Muy, muy, muy buena. Mucho drama. O sea... Yo creo que el autor... Estaba enconado con el mundo. Y decidió... Meter historias bastante... Bastante jodidas. Pero... La historia de los dos personajes... De los dos hermanos... De esa relación que tienen entre ellos... Se va desarrollando muy bien... A lo largo de... De los tomos. Y la verdad que... Te la recomiendo. Son... Son 27 tomos. Y que están muy, muy, muy bien. O sea... Tope de gama. ¿Ha sacado una nueva edición? ¿La nueva edición también es de 27? Sí, es verdad. Es verdad. Y me fastidia. Yo tengo la entidad. La nueva tiene... Tiene muy buena pinta. Bueno, pues... La editorial que la saque... No la puede enviar... Me la puede regalar... Y yo la leeré... Gustosamente. Y hará una reseña... Encantada. Encantada, encantada. Siempre reseñamos lo que nos regalan. Y bueno... Y puedo decir que... Yo también me voy a chivar... De que Javi... Acaba de cambiar también su serie. Estamos aquí todos temerosos... De lo que vaya de su caja. Es que no quería... Y he de decir que... Que esta recomendación de Javi... Yo también la escribo. Es que no quería tener... Un pleno de... De no es... Que... No... Que te cogió Solanín. Por favor. Sí, es verdad. Pero la otra... Así para que no quede la duda... Al oyente... Era Ichiefu... Que era un documental... Sobre Fukushima... Y... Y creo que es algo... Demasiado específico. Entonces... Oye, pues a lo mejor... A lo mejor me la ha gustado. A ver, voy a verlo. Sí. Es un... Es un documental... Pero documental, documental... Sobre la... Reparación y... Contención de... De... De Fukushima... Después del accidente. Te juro por Dios... Que me lo intentó colar a mí... Y no coló, eh. No, pero... Hombre... Tienes que ir sabiendo... Que vas a leer un documental... Pero bueno... Para no... Alargar esto... Dragonhead... Mi... Mi recomendación... Eh... ¿De qué va? Pues un grupo de... De... Sí, adolescentes... En su viaje de fin de curso... Van en... En un tren... En el tren bala... Van volviendo al... Al colegio... Y de repente... Justo antes de entrar en un... Túnel... Ven un... El protagonista... Ve como una columna... Enorme... Y... Justamente se meten en el túnel... Y ahí tienen un accidente... Después de ese accidente... Despiertan... Están... Todos sus compañeros muertos... Excepto él y... Y una... Y una compañera... Y... Ah... Y tienen que reproducirse... Pues hay cositas así raras... No es... No es... Sexo... Puramente dicho así... Bonito... O de amor... De que van a decir... Ah bueno... Estamos aquí pues... Hay rollo amoroso... No, no... Es todo mucho más sordido... Y es de... Pues es una historia posapocalíptica... En el que tienen que... Bueno... Escapar... Pero bueno... Escapar de no... No saben lo que ha pasado... Están deambulando por Japón... Sin saber lo que hay... Hay una nube de ceniza... Que oculta el sol... Y está todo... Todo arrasado... Bueno... Pues lo típico de estas historias... Vamos a intentar llegar a casa... A ver si están mis padres... No sé qué... Y... Y es el... El cómo van andando hasta... Por las distintas zonas de Japón... Eh... Durante estas historias se encuentran con... Pues... Con gente que... Que son buena gente y les ayudan... Con gente que no... Con sectas... Con... Es... Todo un... Una historia de... Soy yo... Acaba de decir que se encuentran con setas... Sí... No... Ah... Con setas... Perdón... Con setas no me da azaval tampoco... Eh... Se encuentran con... Con... Bueno... Pues por... Este tipo de historias... O sea... No... Tampoco en ese caso no es muy... Muy novedosa... La trama... Pero sí que está muy bien llevada... El dibujo es un poco feo... La verdad bastante rígido... Y demás... Pero... Pero consigue transmitir muy bien esa... Esa angustia y esa tensión psicológica que hay... Al final incluso si... Después de leer... Es un poco como un ensayo... Toda la obra se puede leer como un ensayo... A... Al miedo... O sea... Cómo... Cómo reaccionamos los humanos al miedo... O cómo funciona el miedo... O sea... Tiene esa doble lectura... Aparte de... De la aventura... Podíamos... Podíamos decir... Y es un buen momento para aprovechar... Porque creo que... En abril o mayo... Bueno... No sé fecha... Pero era en este año... Anunció... Planeta... Planeta cómic... Que iba a reeditar la serie en cinco tomos... Antiguamente la editó hace... Hace un montón... Eh... Glenar... Y ahora la va a reeditar... Planeta... Y es un... Yo estoy incluso... Pensando en... Recomprármela... Porque es una serie que... Que me gustó mucho... Y tengo ahí algún tomo... Tocado... O sea que... Es muy 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 recomendable... Bueno... Pues por un módico precio... Hostia... Puede venirse a mi casa... Todo eso hablando... Pues la verdad que me... Me ha molado mucho lo que... Lo que me has comentado... Es decir... No sé cómo sería... La de Ichi Efu... Que aunque me lo vendas como un documental... A mí... Es un documental... Es un documental... Es un documental... Porque es un documental... O sea es... Sí, sí, sí... No, no... Pero que bueno... Que también está bien... Que un cómic... Es una forma de contar... De otras cosas... Y si es un cómic... Que te cuenta... Como te cuenta... La recurso de Fukushima... También debe estar bien... Pero la verdad que... Creo que... Que vamos... Dragon Head... Gana muchos puntos... Para esta última taza... Sí, sí... Está muy bien... Está muy bien... A mí me... La leí hace mucho tiempo... Y la verdad que... Está muy chula... Y luego tendremos en concepción... La zorrería... Que hizo... Que hizo Aarón... Al principio... Ahí a... A Sotoboche... Oye... Que él también lo ha hecho... Pero porque tú fuiste... Tú lo hiciste primero... Claro, efectivamente... La culpa es de Aarón... ¿Sabéis quién es el único... Que no ha cambiado? Karim... Karim... Es que tú nunca cambias... Yo es que no tengo que cambiar... Yo no tengo que cambiar... Pero él va seguro... Tiene... Va seguro... A ver Karim... ¿Qué nos tienes ahora? El que traigo yo es un... Es que esto es un clásico... Que hay que leer sí o sí... Se lleva... Todavía sigue editándose... Desde 1989... El clásico... Y... O sea que imagínate... Nosotros que Berserk... Que es una... Es un manga... Súper famoso... Eh... Aquí lo di Tapanini... Van por el... Número 39... Y... Bueno... Es un manga de Kentaro Miura... De corte épico... Fantástico... Y... Así muy oscuro... Y... Está inventado en... En una época... Muy parecida a lo que era la Europa medieval... Pero en esta... En este mundo... Hay demonios... Hay... Seres así... Un poco del otro mundo... Nos cuenta la historia de Gatsu... Como se tradujo aquí... Aunque luego... Es... Es... Gats... Eh... En los primeros tomos... Se tradujo aquí como Gatsu... Eso... Sí... En los primeros tomos viene como Gatsu... Y luego ya los... Luego ya... Más para adelante... Le pones su nombre de Gats... En el original... Y este señor... Es un mercenario huérfano... Cazademonios... Y... Además... Eh... Bueno... Va acompañado de su... De un elfo... Que se llama Puck... Y la historia está dividida en dos partes... Y es curioso porque... El manga empieza en los... Tomos 1 a 3... Que tú empiezas ya como... En medio de... De la historia, ¿no? Y... Te lo sueltan ahí... Y tú no sabes de... Que... Que está pasando... No hay una presentación... Ni nada... El spoiler directamente... Sí... Directamente... Empiezas ahí... Tú no entiendes nada... Solo ves a un tío ahí... Mugore... Que... Se carga... Es un tío... Y el guión es de K... No me digas mal... El tío... No sé lo que mide... Pero la espada mide... Tres veces más que él... Y... Pero entonces es Klaus... El de Final Fantasy... Sí... Es un Klaus dopado directamente... Más tocho... Y tiene un brazo... Además... Tiene un brazo... Curioso, ¿no? Porque está... Lo tiene ahí... Con un... Con un arma ahí incrustada... Como si fuera el de Evil Dead... Entonces... Luego... Es el Klaus que cogió Umbrella... Ha contado su... Su niñez así... Porque sí... Y... Y toda su juventud... Toda su historia... Eh... Como conoce a... A la banda de mercenarios... La banda de Larcón... Al Griffith... Que luego será... El... Su némesis... ¿No? Y... Antagonista, sí... Sí... Y luego ya empieza... Pues ahí a... A descubrir lo de las piedras estas... ¿Cómo se llamaban? Eh... Ostras, yo no me acuerdo... No os acordáis... No me acuerdo ahora mismo... Bueno... Unas piedras que son con las que... Con cara... Sí... Con cara que hacen los demonios y tal... Y... Bueno... Aparte de tener sangre ahí... A litros... Eh... Tiene sexo súper macabro también... Tiene... Porque a lo mejor... Es verdad... Es como... Sí... La película esta... De Lurosicudoji... Sí, sí, sí... Es más macabro... Y luego ya a partir del 14 al 39... Que es el último que tenemos... Es... Ya... La historia de lo que se quedó en el tercero... Pues... Como... Va buscando... A los demonios... La caza de los apóstoles... La venganza contra su némesis... Y tal... Y bueno... Tiene mucha acción... Es muy... El dibujo es... Es impactante... Es característico... Y... Y a mí... La verdad es que me impactó mucho... Y... Y... Y me mola mogollón... A pesar de que al principio decía... Que vista rara es esta... Que... Que estigues haces eso y tal... Y ese tema te puede molar... Las piedras esas eran los Bejerit estos... Es solo Bejerit... Hay que ver también que... Que... Que no se cargue... Otro editorial... Porque esta serie... Está maldita... Porque la empezó a editar... Mangaline... Y quebró... La cogió el Enat... Y quebró... Y ahora Panini... Ahora Panini... Esperemos que... Va a quebrar Panini... Y no va a ser bien... Que nos quiebre también... Sería... Sería increíble... Sería increíble... Es como Andrés Palomino... Y los bares a los que va a hacer cosas... Bueno... A ver... Verse que la conocía un poco... Porque... Fue un anime... Y... Algún episodio vi... Pero nunca lo seguí... Nunca me interesó... Mucho la verdad... Pero todo el mundo me ha hablado muy bien de ella... Lo cierto es que... Jamás me animé... Primero porque no suele leer mucho manga... Y luego porque era cierto que... La... La... Salía muy irregularmente... Tardaban mucho... Y los cambios de editorial... Y todo eso me... Hicieron que... Desconectara totalmente de esta serie... Eh... Bueno... La tengo en cuenta... La tengo en cuenta... Ten en cuenta que yo no la he cambiado... No, no... Por supuesto... No, estás seguro... Es un clásico... Vamos... Y marca la tendencia... Yo creo que en muchos mangas a futuro... Bueno... Y creo que en Netflix... Si quieres puedes ver las películas... Estas nuevas que han sacado... Que ya se en resumen... Pero del pasado... ¿De acción real? O no son también... De dibujos... De dibujos... Y a mí... A mí las películas nuevas también me han gustado... Están bastante chulas... Tengo que verlas... No las he visto... No sabía que estaban en Netflix... Yo juraría que las he visto de pasada en Netflix... Sí... Pues se hicieron las películas del primer arco... De la niñez... Y creo que además... Se empezaron con... A retomar la... El... El manga... Desde donde dejaron la serie... Volvió a la serie... Bueno... Nunca es tarde para volver... Bueno... Bueno... Y a ver... Venga... La última propuesta de la noche... De hoy es... Para Kassel... Que nos vas a traer... Te voy a llamar Kassel... Venga... Como... Como el Nathan Fillion... Pues... Ya vengo... Pero no tiene el mismo carisma... Por favor... Bueno... Pero bueno... Venga... Eso es muy difícil... Vamos a... Aquí voy en desventaja... Esto si no puede ser... Bueno... La última que hay que comentar... Los gigantes... No es como per se... Que es un... Es un... Pelín... Más baja de tono... Es un... Sonen... Hunter and Hunter... Que... Básicamente se basa en un mundo de fantasía medieval también... Pero en este caso... El mundo está gobernado por una sociedad... Un gobierno digamos que se llama los cazadores... De ahí viene Hunter and Hunter... Ahí tiene su lógica... Ya habíamos dicho al principio... Que en los títulos... Tampoco se rompen mucho los cascos... Sí, sí... Ahí desde luego... El autor fue a tope... Lo puso dos veces... Por si acaso... Y el caso es que estos cazadores... Digamos que tienen... Son... Todos tienen sus propios poderes... Son... Como superhéroes... Pero de la edad media... No... Son... Con... Su ki... Sus... Sus... Cosas de estas... Que ellos van controlando... Y van mejorando... Entonces este sonen... Tratan sobre un chaval... Un gonfrix... Que... Creo que tiene unos 11... 12 años... Y... No conoce a su padre... Por lo que sea... Siempre... En estos mangas... Siempre... La protagonista no conoce a su padre... Y quiere conocerlo... El llamado es el efecto Disney... El efecto Disney... Exactamente... No, no... El efecto Disney es que están muertos... Al principio de la película... O que mueren al principio de la película... Bueno... Eh... Digamos que aquí... Al principio creo que está muerto... Pero rápidamente te dicen que no... Así que no hay spoiler... En este caso... Y... Lo que hace como todo el mundo es ir a buscarle... Pues siempre van a buscarle... ¿Y qué pasa en el camino? Pues... Que no lo encuentran... Para ir a buscar... Para ir a buscarle lo que tiene que hacer es sacarse una licencia de cazador... Sí, porque en este mundo está gobernado por cazadores... Pero al menos tiene burocracia... Y las cosas están bien hechas... Entonces necesitas tu licencia y tu examen... Pues... Vas al examen de cazador... Y ahí conoce a... A sus amigos... A los que... A los siguientes protagonistas... Con que va a hacer todas las aventuras... En este caso va a ser... Kilua... Que va a ser... Que es... Que es un asesino... Que vive una familia de asesinos... De un gremio de asesinos... Y es la leche inverso... Básicamente... Desde pequeño... Y... Será su mejor amigo... Irá con él... En toda esta búsqueda... Conocerá también a... Kurópica... Y a Leorio... Y... En este caso... Por ejemplo... Kurópica es el... Digamos que es el típico caso... De una etnia... Que es perseguida en el mundo... Por su... En este caso... Por sus ojos... Que son muy valiosos... Pero... Sigue siendo el... Caso de... De... Personaje... Perseguido por la sociedad... Y que le quieren cazar... Y él odia a la sociedad... Y... Tiene su arco argumental... En este sentido... Y Leorio... Que es un... En este caso... Es el contrapunto... Es la parte... Digamos... Cómica... Y es una persona normal... Que lógicamente... Se quiere hacer cazador... Cazador... En este caso... Y quiere ser... Y además de cazador... Quiere ser médico... Y... ¿Por qué dice... Que quiere ser cazador? Por ejemplo... Gon quiere encontrar a su padre... Que Luas es un asesino... Y... Tiene su propio motivo... Kurópica... Es porque es perseguido... Quiere vengarse... Leorio es por... Por dinero... Ya está... Pues es un tío como nosotros... Normal... Pues si nosotros... Tuviéramos este mundo... Pues lo haríamos por dinero... Y básicamente... Este suelo se desarrolla en esto... Tú empiezas en... En... En unos exámenes de cazador... Y a partir de ahí ya... Vamos a meter más historia... Más... A meter además... Historia... Más seria... Más real... Más... Con más drama... Y aquí el autor... Poco a poco se ve... Cómo va... Cómo va evolucionando... Además... Porque esta serie tiene muchísimos años... También... No sé... No sé cuándo empezó... Creo que hace... Hace más de 20 años... O 30 años incluso... Y el problema que tiene sobre todo... Este... Este manga... Es que... El autor no es que esté constantemente sacándolo... Digamos que tiene como fases... Está un año escribiendo... Y... Se pasa dos... En barbecho... Y... Viviendo de las rentas... Después saca otro... Exactamente... Exactamente... Le escribo cuando le apetece... Y... Por lo que se ve... Últimamente le apetece poco... Entonces... Esta serie sigue... Sigue... Abierta... ¿No? Sí... Sigue abierta... Pero es eso... Está... Dependiendo... Depende... Pero... Sigue abierta... Pero... Con arcos cerrados... Pero poco... Tiene arcos cerrados... Todos los arcos que abre... Los cierra... Hombre... Es que si no escribe... Pues tampoco lo va a cerrar... Claro... En este caso... El tío dice... Voy a empezar aquí... Una nueva... Una nueva serie... Ta ta ta... Hace X tomos... Los cierra... Y... Ya descansa... Según... Según... Oye... Según me comentáis... Dime... Dime... Esta serie... Es como Bleach... Es como My Hero Academy... Y es como Naruto... ¿No? Naruto... Naruto... Sí... Con eso del examen... Y todo eso me ha recordado Naruto... Sí... La verdad es que... Cualquier sonen... Yo creo que tiene un examen... Obligatoriamente... Claro... Goku tenía el torneo de artes marciales... Y tenía el carnet de conducir... El carnet de conducir... Es genial... Pues sí... Sí... Pero vamos... Es cierto... Que todos los sonen... En este sentido... Se parecen muchísimo... Todos... Siempre tienen que meter... Algún tipo de competición... Para darle espectáculo... Para que cada personaje... Se luzca... O yo qué sé... O porque se quedan sin idea... No lo sé... Pero... Pero... Este caso... Yo quiero decir que... Este manga en especial... Se acerca más a Bleach... Que... Por ejemplo... A Naruto... Perdón... A Bleach no... A Berserk... Que a Bleach y a Naruto... Es... Le da un punto de drama mucho mayor... Bueno... Pues toca eliminar... Aarón... Por zorro... Por zorro... Por zorro... Pero piensa que a mí no me eliminas... Que eliminas a Fullmetal... Me eliminas a Fullmetal... ¿No te ha gustado Fullmetal? No es que no me... No es que no me haya gustado... Pero aquí se viene a jugar limpio... ¡Uh! Ya no... Nominado... Y la... La cosa es... Quien pone las normas... Y quien decide... ¿Quién decide que digas que... Yo? Es que desde el principio... Me ve muy lejos... Es que es muy especial... Cuando hagamos... Un especial para Aarón... Ya veremos... Tú cómo juegas... Escucha... Esto tendría que ir en progresión... Ahora te tendrías que quedar... Solo con una... Y... Y no sé... Dragonhead es que me llama muchísimo la atención... Y Vers... Que sí que sí... Pero también he hecho trampa... Así que no... Pero Verser también, tío... O sea... No, no, no... No... Dragonhead... Es que... Dragonhead me recuerda mucho a la carretera... De... Sí... Sí... Ese es ese... Sí... Ese rollo, ¿no? Ese rollo, sí... Y el libro es que... De la carretera me gustó mucho... Por eso no lo voy a eliminar... Y luego... Verser y Hunter... Por Hunter... X Hunter... No sé cómo se lee realmente... Me voy a quedar con Verser... Que creo que es un clasicazo... No... Pues lo siento, Javi... Javi... Offcastle... Estás eliminada... Nada, nada... Sí, es que los demás han hecho trampas... Yo no, no... Yo aposto sobre seguro... Pero trampa no... Bueno, bueno... Lo ponerme a ser directa en destrampa ya... Por cierto... Por cierto... ¿Sabéis que la editorial Sueisa... Ha puesto una app... En la que puedes leer sus cómics? Sí, pues no... Correcto, sí... No lo sabía... Está... O sea... Lo curioso es que ahora mismo es gratis... Pero de las series más longevas... Puedes leer los primeros capítulos... Y los últimos publicados... Pero... Pero sí... Tienen ahí toda la... Y el medio no... El medio no puedes... El medio no... El medio ya te lo compras... Y lo intuyes... No, se supone que en algún momento... Lo van a hacer... Que... De pago... Seguramente... Tendrán que llegar a acuerdos... En los diferentes países donde se... Se ha sacado... Se llama Manga Plus... Lo podéis encontrar seguramente... En la... En la store de iPhone y de... En Android sé que está... ¿Y está ya en español? Porque yo había escuchado que iba... Primero en inglés... Y con el tiempo... En unos meses... Le iban a sacar en español también... Sí... Dijeron en principio... Que es sobre febrero y tal... Pero todavía sigue saliendo... Los capítulos en inglés... Pero bueno... Que después... Que puedes ver los primeros capítulos... De series que están ahora... Y dices... Ostras... Pues este me mola... O sea que también te sirve... Como a título informativo un poco... O sea... Yo que a vosotros le echaba un... Bueno... Para ir cerrando... ¿Qué os parece si os digo... Lo de las que me quedo... Las que más me han gustado... Venga... El ranking... El ranking... Final... Tomo que loco... Comienza el tutu... Top 10... Me quedo... Para leer... Ya, 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 ya... Primerísamente... Dragon Head... Me ha gustado muchísimo la idea... Muy bien... Muy bien... Y ya lo digo que... La carretera... Que me ha recordado un poco... Esa idea... Me parece chulísima... Me ha gustado mucho... La proposición de Karim... De Slanduk... Que creo que sería... La segunda... Y... Bueno... Eh... Como... Tengo de alguna cosa ligera... Me leería después a Akira... Que creo que... No, no, no... Ha dicho ligera... No, ha dicho después... No ha entendido nada... Después de... Algo ligero como Slanduk... Me leería Akira... ¿Vale? Y acabaría con Blitz... Eh... Creo que ya toca también... ¿Qué os parece mi elección? Más o menos... Pues que te vas a tirar un buen rato, eh... Ya lo sé... Que... Que... Porque bueno... Con Dragon Head no son muchos tomos... Pero Slanduk... ¿Cuántos son Karim? Veintipico... Treinta y uno... Bueno... La nueva colección... Veinticuatro... La que yo tengo... Treinta y uno... Bueno pues... Le importa... Y con Blitz... Que son sesenta y cuatro... Pero... Lo bueno de Slanduk... Es que se lee muy rápido... Porque son... A veces... Muchos son partidos... Y los partidos... Pues no habla... No claro... Y en Blitz igual... Es... Ve dibujos... Casi todo... Bueno pues... Esta es mi elección... Más o menos... Y yo creo que está bien... Es que a los Rumble... Le me hace mucha gracia... Pero es que... Había que elegir... Tú... Tú dale un tiento también... A School Rumble... Ya verás... Y bueno... Imagino que a mí... Es que está abierta... Lo siento mucho... Ay... Es que es abierta... Claro... Eso no lo hemos tenido en cuenta... Ahí... Ahí has pinchado... Ahí has pinchado... Vaya... En fin... En fin... Bueno pues... Muchas gracias... Por esta recomendación... Y... Espero... Repetir la experiencia... Con otro tipo de cómic... Que... Aarón... Tú... Tú... ¿Tú qué es lo que no lees? Yo lo leo todo... Tú lo lees todo... No lo hago asco... Ana... Leo europeo... Leo... Coreano... Japón... Lo que no hace es escuchar audio de WhatsApp... Pero... Eso no lo hago... Eso no... No... Eso... Eso va contra mi religión... Bueno muchachos... Un placer... Y... Nos vemos en otra... Pues sí... Pues vamos a despedirnos de nuestros contertulios de hoy... Antes de que... Cano se eche a todos de aquí de la redacción... A paradas... Javi... Muchas gracias por participar hoy... Muy bien... Muchas gracias a vosotros... Espero coincidir más... Y... Y... Reuniros más... Para hacer más podcast... Efectivamente... Efectivamente... Karim... El hombre de los mil nombres... Un saludo... Muchas gracias... Y hasta lo siguiente... Nuestro invitado... Que aparece en el último momento... Kassel... Bueno... Bueno... Lo bueno se hace esperar... Como se dice... Qué modestia... Nada... Un placer... Un placer... Y nuestro... Súper... Súper... Invitadísimo... Y que... En realidad es... El centro de todo este programa de hoy... Especial K... Muchas gracias... Sinvergüenzas... Y yo... Y yo también me despido... Soy Aaron Moreno... Y ha sido un placer estar con vosotros... Durante estas... ¿Qué? Dos o tres horas... Y esperamos que... Os hayamos picado el gusanillo... Con alguna de estas series... Y que nos sigáis escuchando... En el podcast... Del Correntín de Gondo... O store ya me,... Y... Especial K... D- Y o no se llamó el dq... Tratado puedo hablar... Perguns... Gracias por ver el video